El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género Cernamej en la región de Aysén interpuso una querella criminal en contra del imputado por un delito de femicidio frustrado ocurrido el pasado 27 de marzo en la ciudad de Coyhaique. La acción judicial, según detallaron desde Cernamej, cuenta con el respaldo de la víctima, una mujer adulta que recordemos fue atacada por su expareja y padre de sus hijos al interior de su domicilio, un sujeto de iniciales GDPM que intentó ahorcarla y que además la agredió generándole lesiones en uno de sus dedos. La querella fue ingresada una vez ocurrido el hecho y fue declarada admisible el pasado martes 2 de abril bajo la figura de femicidio íntimo. Al enterarnos de los hechos se activa inmediatamente el circuito integrado de femicidio en el cual los profesionales se acercan, se ponen en contacto con las víctimas y ponemos a disposición nuestros centros de atención y toda la articulación intersectorial para brindar apoyo a las víctimas de este femicidio frustrado. Hemos tenido ya varios casos en los cuales se ha prestado, digamos, este servicio de representación judicial, creyéndonos como servicio con respecto a estos delitos y la verdad es que estamos bastante satisfechos con los resultados de esas gestiones, de esas representaciones, mejor dicho, puesto que se han logrado condenas efectivas, condenas bastante significativas de 9, 15 años de presidio. Desde CERNAMEG se mostraron preocupados por el leve aumento que a la fecha de transcurrido el año presentan las cifras de ataques por violencia de género, pues durante 2023 solo se registró uno durante los primeros cuatro meses del año y este 2024 ya van dos casos. En abril del año 2023 llevábamos solamente un caso de denuncia por femicidio frustrado. Ya este 2024 ya vamos con dos casos de femicidio frustrado en los cuales el servicio está prestando apoyo y asesoría jurídica y representación a las víctimas. Entonces, por lo tanto, igual resulta una cifra alarmante para nosotros como servicio, porque nos está dejando y ponen evidencia que la problemática de la violencia contra la mujer es una problemática súper evidente y fuerte acá en la región. Actualmente existen canales seguros y anónimos para denunciar hechos de violencia de género, disponibles tanto para las víctimas como para quienes hayan presenciado algún episodio y deseen denunciar. Está el número 1455 de CERNAMEJ y los de las policías, 133 de Carabineros y 134 de la Policía de Investigaciones, quienes además cuentan con protocolos especializados de atención para estos casos.